La presidencia recibirá el informe de la ARCOTEL sobre la situación legal de la adjudicación de frecuencias de RTS y Televisentro. Además, los avances en los procesos de reversión de frecuencias que la Contraloría General del Estado recomendó. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, mencionó que se espera que la Agencia de Regulación de Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL cumpla las recomendaciones que hizo la Contraloría para revertir algunas frecuencias que no han sido asignadas de forma transparente y que además hasta el día jueves entregue el informe solicitado por la Presidencia de la República sobre la situación jurídica de la adjudicación de frecuencias otorgadas al empresario mexicano, en donde actualmente funcionan RTS y Televisentro. Y de inmediato se procederá a informar todo apegado y restrictamente a lo que dice la ley y los reglamentos de acuerdo a la asignación de frecuencias. Si se ha violentado cierto proceso, obviamente las frecuencias serán revertidas. Además mencionó que se analizará el accionar de aquellos funcionarios públicos que estuvieron involucrados en la otorgación de frecuencias de forma ilegal sin cumplir con los debidos procesos. Si ha habido procesos internos en ARCOTEL que han beneficiado o han perjudicado a ciertos medios de comunicación, obviamente tienen que ser sancionados a través de la ley. David Kane, relator especial de las Naciones Unidas, mencionó que parte de la garantía para la libertad de expresión es tener procesos transparentes en la adjudicación de frecuencias de radio y televisión. Es importante hablar sobre el quitar ciertas restricciones que se encuentran ahora en el código de comunicación. Y también quisiera hablar más en profundidad sobre el espectro radioeléctrico y las asignaciones que se van a dar, sobre todo para poder fortalecer a las radios comunitarias. Se espera que la ARCOTEL este día jueves entregue a la Presidencia de la República el informe de la situación jurídica de la adjudicación de frecuencias de RTS y Televisentro, así también sobre los avances en los procesos de reversión de frecuencias observados por la Contraloría General del Estado a la asambleísta Jorge Yunda por las frecuencias de radio y televisión de Corporación Canela. Daniel Borja, Noticiero 1.